Buenas tardes, mi nombre es Emila Ponte, tengo 16 años de edad, estudio el quinto año en ciencias, me gusta moderar y bailar y estoy en la academia en la casa de modas. Me gustaría quedar en esta serie ya que me abriría muchas puertas más adelante y sería una gran experiencia y me gustaría desenvolverme más en la actuación y en modelaje y en bailar, que es lo que me gusta. Muchas gracias, cuentes por mí.